Busca Brian, que ya la tiene, la posee Valdivia, acá está el centro de Valdivia, el cabezazo fino De Leonel Altamirano y desde la línea, cuando la pelota Veremos si Zacarías López es héroe, o si es mártir de la siguiente jugada Doble A, viene Ava, no Si no le da dirección al pórtico, y se fue abriendo Rangers, Sergio Felipe y Nelson Roboyero Acá buscando el centro, Juan Sánchez Sotelo, tiene que girar Sotelo, la pelota ha quedado, tiene que ir a tomar ¡Gol! Están ahí arriba, han ganado en esta fecha Reyes, por el segundo viene la ardilla, viene Gonzalo, viene Reyes, la pica Reyes ¡Gol! 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 ¡Gracias!